Si tú fueras mujer, ¿cómo te llamarías? Este... Cassandra Ay, Cassandra Kendra Kendra No sé ¿Tú? Yo me llamaría como... Deyanira Deyanira Betsabe Odio el nombre de Betsabe, no lo soporto Bueno, yo tengo una amiga francesa que se llama Betsabe A mí no me gusta eso Damián Cervantes Damián Cervantes Damián Cervantes ¡Oh! Hi, babies, ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes, estoy un marmada y todo y todo Y hoy tengo una invitada muy especial y ella es... ¡Eeeeh! ¡Royer Kill! ¡Woo! la última MV... ah sí no no mana, eso es de los T dickis hoy vamos a hacer un pequeño juego, truco, reto, no sé como nombrarlo pero lo que hicimos fue que me llevé a Damián Cervantes a el supermercado chileno para que compráramos muchas cosas o golosinas, papitas cosas chilenas Y quiero que las pruebes el día de hoy La dinámica va a ser la siguiente Porque yo real casi no soy Como tan dulcero así de que Me gusten comer muchas cosas dulces, no Entonces me voy a tapar los ojos Para que yo no vea el producto Para que no tenga como una expectativa de qué va a ser Si es caramelo, si es galleta Me avisas porque también con los brackets se me van a romper los dientes Yo la verdad es que Quiero que tú les cuentes Qué sientes, a qué te saben, qué te recuerdan Como qué te imaginas que es Yo algunas de estas cosas ya las he probado Otras no, así que de paso me voy a probar Una que otra Pues kawaii, kawaii, kawaii Kéi papi, taita San Susi Cuando vas al ministro que te dicen ¿Qué? ¿De qué hablas? Vamos a probar estos ¿Qué se llaman? Ok, a ver, saca la lengua Goma, obviamente ¿De qué? Espérate que no puedo morder Blah, 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 tía Todo se chinga hundiendo ya Pero fruta solamente Porque se frulla ¿Sí? Ah, frullele, claro ¿De qué sabor? ¿De qué sabor? ¿Limón? Ah, no ¿Naranja? Ah, no ¿El cítrico? Eh, no ¿Piña? No A piña sí, tipo Tonta Manzana No solo manzana, es mentira A ver Sí, me encantó Sí, super, sí ¿Diez? ¿Diez? ¿De verdad diez? Diez Perfecto Sí, me encantó No está tan dulce, no está tan palagoso, está ácido Obviamente a los mexicanos nos encanta eso Y quiero que vean la textura Ay, ya guardo Y sacó toda la boca, ya está así Perdón, cierro la boca, pero no puedo masticar por los blancos, ¿se entienden? ¿A bombón? ¿A bombón? Sí Sí ¿De qué? No me digas que tienes a bombón Es bombón Los bombones no saben igual ¿Sabes? Es que tienen color ¿A bombón rosa? ¿A bombón rosa? ¿A bombones? ¡Era bombón rosa! ¡Aaah! Este Es un poco duro Déjalo pardo Pardo Es como... no Siento como me sube una oblea Pero es un poco más gruesa como si fuera galleta, pero... Tiene un sabor de una fruta Fresa No Papaya No Papaya de México No ¿Te digo? No Durazno Ay, no sabes durazno, eso es mentira Sí, sí sabes durazno, te he de mentira Mentiras a charlar A ver, el siguiente que te voy a dar a probar es este Me parece palomita, ¿no es palomita? No Quienes ahí, a ver, a ver otro No ¿Te gustó? No No Es que no, es como una frisola de chocolate No puedo creer, ¿no? Sí Me esperaba un sabor de queso, pero... Sí, 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 sí No, no, no A ver otro No No No, es que no Mis papilas, sus antiguas están diseñadas para eso Un chile es uno de los dioses Gatolate No me lo imaginaría porque ya todos los días fritos o así de frituras es salado, limón y chile O sea O queso Si son papas, sí, es queso Pero, a ver, describe el queso porque las papas de queso de México normalmente no son así El queso es como, como ligero, así, tiene un sabor tenue Como si fuera un ligero, así, una ligera pincelada de queso Eso Diez, me encantan Me encantan A ver, dame otra, sí A ver Super sí ¿Cómo se llaman estas? Se llaman... Crispo Sipo A eso le falta salsa valentina Va a ser una amistad Siento que sí son como naturales Ajá Pero nadie se dijo de qué está deshidratado O sea, no sé, o sea, no sé si es deshidratado de algo No, no sé Entonces Ay, son súper finitas Están tierrasas Yo lo mismo dije cuando las probé La primera vez que las probé ¿Cómo se llaman ramitas? No me gustaron Porque aquí casi no les gustan los condimentos Claro A veces me di cuenta ¿Cómo te quedó la sensación de la boca después de comer estas ramitas? Como seca Como seca, ¿verdad? Si quieres no te lo comas todo Estoy consciente de que no veo dos de esta por donde se abre La boca Ay, casi lo tiro Está duro Está duro al tacto Y son muy suaves en la boca Pero cuando lo comes es muy suave, exacto No sé si me gusta o me disusa, no lo entiendo Se llama manjar Aquí en Chile le dicen dulce de leche al manjar O es como la cajeta más o menos O sea, ¿el color es de color café? No Es un color... Me lo imaginaba café, güey Yo juraría que le acabo para que lo relacioné con la cocina No Es de color como crema Como color beige ¿Cómo crees? ¿Cómo...? O sea, nos hacemos ideas por lo que... Por el sabor Por el sabor Por el sabor Ya sé Ajá Ajá A ver, ¿qué voy a dar otro? Le doy un diez ¿Cuánto le das a este? Un diez Ok Pero no comaría dos Con uno me quedo y ya es como me dejo buen sabor Ah, bueno Ok Está bien Se llaman Evidentemente son galletas Ok No, les imagino rosa No sé por qué ¿No son rosa? Ay, sí, son igualitos Vamos a ver, ¿es esto? ¿Qué es? Dios, ayúdame Dios, me llanta también ¿De acuerdo o me duele? No creo que te duela ¿Están ricas? ¿Están ricas? Ajá ¿Qué pensarías si te digo que son donas? ¿Donas? Ay, eso no es donas Ok Y son chocolate blanco Y están bañadas en chocolate blanco Se pondría así diez Como que se me antojarían con un cafecito Así como ya es de señora Así de... Ajá Estas tienen nombre de un personaje De televisión, de caricaturas Una que decía Y la perra seguía y seguía No me gustan, ¿no? ¿Sabes por qué ya me llené demasiado dulce? Sí, es plan Ya tiré ahorita Ya tiré ahorita Ya tiré a día ¿Tú es dulce? Yo le sería como un hecho cinco Ok Porque ya ha comido demasiado dulce Por favor que la gente en el video Comente aquí abajo Si ustedes creen que a Damián le gusta esto Me estoy imaginando algo Oh, no ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Sabe chocolate, ligeramente Sabe a chocolate, sí Tiene chocolate La cubierta es de chocolate No sé qué es Cuchufli Es una delicia Una delicia ¿Cuánto le pones? Diez ¿Diez? Yo la verdad es que a mí no me gustan ¿Por? No sé, siento que son muy pesados para el estómago Ahí Ya se va corriendo al baño Se desmaya Malva, por favor que sea algo agridulce y todo y todo por favor Ok Y es chileno, ayúdame Es uno de chocolate otra vez Sí Sí Damián no le gusta esto Es chicloso, le da el chicloso así de... ¿Chicloso? Sí, sí es chicloso Es difícil de que se deshaga en tu boca Sí, es tu disco Sí No me gusta Es super dulce, pero nivel así de que... ¿Cuánto le pones? Unos menos dos Se llama coa-cua-minis Que tiene cobertura de... Ay, no puede ser aquí Me gusta mucho, pero no es el momento de hichar Es como el bocadín Es como el bocadín Es como el bocadín Está muy bueno Es super rico Me encanta Me encanta, diez ¿Y tú cuánto le das? Yo le doy... Ocho Otro chocolate que tiene muy bien Pensé que iba a ser como galleta borra amarga No es más amarga Se llama mini tritono Pero es 2 y 6 No me gusta el mundo Yo le doy un 7 Como que con un cafecito Siento que están ricas Chocolate Es chocolate Se llama trencito Está rico Ajá O es extremo Ok O es real Es extremo de dulce Amiga, quítate la venda de los ojos Y darte cuenta El cine quiere El cine quiere Agua Agua Babies, con eso terminamos este video Sinceramente los sabores de aquí Son distintos a los de allá Lo que estamos acostumbrados Sí Está padre conocer Sí Cómo vive de otra forma la gente En cuanto a los sabores Perdón Entonces, ¿tú qué empiezas? Tengo ahí ¿Dónde te puede seguir la gente? Síganme en Instagram Bitches, por favor Porque Genero contenido diferente al que hago en YouTube En Instagram les enseño a cuidar su carita Para que la tengan bien bonita y preciosa Quiero un Instagram súper limpio Súper lindo Súper lleno de creatividad Que les puede dar grandes ideas para fotos Eres como inspiración Sí, verdad Y pues nada Ahí que vayan a mi video en YouTube O a mi canal en YouTube Se los vamos a aparecer aquí Suscríbanse Eso es importante Porque si no, pues No podemos seguir creando contenido Tanto para tu canal Como para el mío Y así Así que también suscríbanse aquí abajito Por favor Síganme a mí también En mis redes sociales Arrobadamente Principalmente en Instagram También que es como Mi fuente principal Comenten por favor ¿Qué les parecieron estos dulces? ¿Cómo se los imaginaban? ¿Qué sabores quisieran experimentar? ¿Cuáles se les antojaron? ¿Cuáles no? Me encantaría saberlo todito Y pues ya Nos vemos en la siguiente Vayan al video Que está apareciendo por aquí abajito Con Roger Y nos vemos en la siguiente Les mandamos un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Mua Mua Mua